Yo empecé a trabajar a los 12 porque mi papá me decía ¿Quieres lana? Ponte a trabajar. A los 16 me fui de mi casa. A mí no me dieron un peso desde los 16 años. ¿Te sentiste grandecito? Dale güey. No, bueno, Verónica me rompió el alma cuando troné con ella. Si mi mamá muere cuando yo tengo 23 años, yo creo que ha sido el peor día de mi vida. Me casé porque se quedó embarazada. Algo bueno hice, 5 de 4 mamás y todos están ahí conmigo. Este sábado 7.35 de la noche. Solo por Telenovelas.